El gato loco Se ha vuelto muy labero Se metió con una gata Y esta le quitó lo quiero Y en el gato loco le patina el gozo Salta alocado por todo el tejado Se rompe una pata con otra la gata Y de sus siete heridas lleva tres heridas Y en el gato loco le patina el gozo Salta alocado por todo el tejado Se rompe una pata con otra la gata Y de sus siete heridas lleva tres heridas Este gato ya lo entiende Pues se ha vuelto muy labero Pues corrió tras de un ratón Y le pegaron entre dedos Y en el gato loco le patina el gozo Salta alocado por todo el tejado Se rompe una pata con otra la gata Y de sus siete heridas lleva tres heridas ¡Yau!